Fernando Fernández Fernando Fernández Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, pero tú, juegas con mi amor Juegas con mi amor, sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No 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 Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú, juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más de ti me podré olvidar Y ya nunca más No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar, que ya no voy a verte jamás No